Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan? Hace un par de meses me puse a leer los libros de Warriors, que es imposible que no los hayan oído mencionar al menos una vez, tienen que vivir bajo una piedra que aparece. Bueno, el tema. Resulta que hay un jueguito hecho por fans que simula un clan con todos los gatos y genera eventos a medida que avanza el tiempo. Al principio me lo puse a jugar sola por diversión, pero cuando empecé a progresar me di cuenta de que los eventos que sucedían en el juego eran demasiado cinemáticos y quizás sea una buena idea hacer un registro de la historia del clan en una serie de videos. Esta sería la primera serie del canal, así que voy a ver cómo va. El clan se llama Range Clan por Mountain Range, o sea, cordillera, porque me gustan las montañas, no sé. Para la historia de dónde salieron los gatos estos y cómo surgió el clan, se me ocurrió que Range Barb y Tony Speckle, que serían los dos gatos fundadores, se escaparon del clan en el que vivían antes y decidieron formar el suyo. El resto de fundadores del clan son Lonars o Kilipecs que fueron reclutando en el camino hasta que llegaron a la montaña. La líder del clan es Rangestar, quien al principio tenía dificultades para asumir la responsabilidad de liderar un clan, pero que eventualmente se fue acostumbrando. Tony Speckle prefirió ser deputy en vez de líder por su naturaleza seria e incluso intimidante en algunas ocasiones. Rangestar siente un poco de afecto por Tony Speckle, pero sabe que ésta no siente lo mismo, así que intenta reprimir esas emociones y enfocarse en liderar a su clan responsablemente. Bloomkit fue el primer kit del clan junto con Wilkit. Para finales de los primeros 15 meses, los dos se volvieron Warriors, con los nombres de Bloomrace y Weirwind. Lighthawk es de las gatas más populares del clan. Fue la mentora de Bloompock cuando éste era aprendiz y siempre estaba tratando de ser un buen ejemplo para los gatos más jóvenes. Sueña con volverse deputy en un futuro. Skybones era un guerrero con muchísima experiencia, pero que lamentablemente se enfermó de Whitecock durante el primer invierno del clan. Él y Lighthawk eran muy cercanos desde hace tiempo y finalmente decidieron volverse pareja de forma oficial. Feliciamente Skybones murió unos pocos días después de esto, lo que dejó a Lighthawk devastada. Sparrowpelt fue el primer medicine cap del clan. Durante los primeros 8 meses se sintió bastante sobrecargado con todas las tareas que conlleva ser el único sanador. Hermin Poe fue el primer aprendiz del clan, que lamentablemente murió de una herida infectada poco después de convertirse en guerrero. Sparrowpelt estuvo sintiéndose culpable de esto por un buen tiempo. Feverclaw y Rosestripe son dos guerreros vengativos. Se llevan mal entre sí, pero pasan tiempo juntos por sus intereses en común. Ambos pasaron los primeros 15 meses del clan planeando la desaparición de algún gato en específico. De momento el plan no se concretó, pero puede que llegue algo más en el futuro. Un día de estos, dos gatos estaban patrullando un borde cuando capturaron un aroma inusual. Al seguirlo descubrieron un killiped que había estado entrenando por meses para formar parte de un clan, y decidieron llevarlo al campamento. Este sería Faunfin, quien es uno de los mejores guerreros del clan. Actualmente es un elder, pero sigue ayudando con todo lo que puede. Faunfin trajo a dos de sus kits al campamento, Finchkit y Browntkit. El primero creció hasta convertirse en warrior bajo el nombre de Finchflight, y el segundo se volvió aprendiz de Medicine Cat, lo cual le vino muy bien a Sparrowpelt para distribuirse las tareas. Justo finalizando el mes número 15, una patrulla se encontró con un gato con aura misteriosa. Se llamaba Sunkeeper, y pidió unirse al clan como Medicine Cat. Lo que nadie sabe es que este gato tiene el poder de caminar en los sueños de otros, y se unió al clan con un propósito específico en mente. Poco después, una patrulla conoció a un killiped llamado Kova, con el que conversaron un rato. Este terminó volviéndose amigo cercano del clan, pero prefirió no unirse. Durante el mes 17, Beaverclaw se lastimó la pata con una trampa, y Whithering fue mordido por una serpiente, pero sobrevivió de milagro. Brown Poe recibió su nombre completo de Medicine Cat, ahora llamándose Brown Dazzle. Rused Stripe y Bloomrise encontraron a otro killiped que quería unirse al clan, así que lo llevaron al campamento. Este se llamaba Odd Flick. En el mes 18, Hood Clan, un clan vecino, le declaró la guerra a Range Clan. Todos se pusieron a reforzar las paredes del campamento. Casualmente, Sunkeeper volvió al clan con otro Medicine Cat que era amigo suyo. Dijo que sería importante ahora que la guerra había comenzado. Este se llamaba Goosepots. Es un gato de aire sabio que pasa la mayor parte del tiempo contando historias sobre Star Clan a los kids y aprendices. Al mes siguiente, un loner apareció en el campamento y pidió que cuidaran a sus kids porque ella no podría. Bloomrise los adoptó a los cinco y estos le tomaron mucho cariño. Rainstar accedió a cuidar los gatitos sin saber que ese mismo día Sunkeeper volvería al campamento con cinco gatitos más. Cuando cuestionado, Sunkeeper se negó a dar información sobre el origen de los gatitos. Rainstar lo confrontó por traer tantas bocas que alimentara al campamento con el invierno a la vuelta de la esquina, pero eventualmente decidieron que se quedarían. Los kids del loner se llamaban Alpaca Kid, Things Kid, Flicken Kid, Top Kid y Sweet Kid. Y los de Sunkeeper son Speckly Kid, Icy Kid, Small Kid, Cavern Kid y Pebble Kid. Mes 20. Dog Kid cree haber visto un gato de Star Clan en un sueño. ¿Capaz se viene una profecía? No mucho después, Goosepots tuvo una visión, pero no pudo entender de qué se trataba. Mientras tanto, Ross Stripe y Beaverclaw planeaban algo nuevamente. Se encontraron otra vez con Koba en una patrulla y este les advirtió que no confían en Sunkeeper. Él lo conocía y ese gato era un mal augurio. Al volver, los dos acordaron no decir nada. Quizás Sunkeeper les podría hacer de ayuda en su clan. Unas pocas semanas después y casualmente, el clan recibió noticias de que Koba había muerto. Hay rumores de que fue asesinado por un loner, pero no se sabe con certeza. Ross Stripe se ofrece para ir a recolectar hierbas con Sunkeeper y en el camino le explica sus planes. Sunkeeper accede a ayudarlos. Rangestar, Tony Speckle y Funfin ven a un loner siendo perseguido por un perro, así que lo van a ayudar. Como de acto de agradecimiento, el loner, llamado Sakari, decide unirse al clan. En el mes 22, un guerrero de un clan aledaño le ruega a Rangestar que lo deje unirse al clan porque tuvo que huir del suyo. Estaba malherido y no sobreviviría por mucho por su cuenta. Así que lo dejan quedarse. Husspots recibe una profecía e intenta interpretarla sin éxito. Mientras, Dovekid juega con ser líder de su propio clan. Al mes siguiente, Biberclaw vuelve a agarrarse la pata en una trampa, ganándose las burlas de varios gatos del clan. Sunkeeper nota que algunos gatos tienen sospechas sobre él, así que decide volverse pareja de Whirlwind. La única gata que parece no darse cuenta de absolutamente nada de lo que oculta. Esta le regala unas hojas secas que usa para decorarse la cabeza. Los cinco gatitos del loner se volvieron aprendices. Aunque Dovekid necesitó que Blumray se le alentara porque estaba muy nerviosa. Prostestripe sueña con que gatos de StarClan están enojados con él por su plan. Así que lo discute con Sunkeeper y este le dice que no tiene que preocuparse. Mientras, Goosepods le dice a Sparrowbult sobre la profecía del mes pasado. Y después de mucho tiempo de discusión, llegan a la conclusión de que la profecía es sobre Dovekwa. Y en el futuro, va a proteger al clan de un gran peligro. Esa misma semana, Old Fleck murió en una tormenta de nieve mientras fue a buscar casa para el clan. En los meses 24 y 25, con los principios de primavera apareciendo por la montaña, el clan prosperaba. Ringstar anuncia que va a tener kids. Panfin sueña con una celebración del clan en su honor, como por cuarta vez. Y Sparrowbult encuentra un loner que quiere unirse al clan, llamado Murfox. Todo parecía ahí relativamente bien, hasta que Sakari murió de una herida infectada después de intentar robar un conejo del territorio de Hoodclan. Esto empeoró la guerra aún más. Rosetstripe y Beaverclaw nuevamente planean la desaparición de un gato. Esta vez dejan en claro que tiene que ver con un aprendiz y que no querían esperar mucho más para poner el plan en acción. Y bueno, eso es lo que pasó en los primeros 25 meses del clan. Siento que está desarrollando una historia bastante interesante con Sunkeeper y sus misteriosos planes. Beaverclaw y Rosetstripe siendo malvados. Dogpa siendo parte de una profecía y la guerra contra Hoodclan. Ya tengo muchas ganas de ver qué pasa después. Y quizás sí incluso pueda llegar a jugar en directo para que todos ustedes puedan ver los sucesos en tiempo real. Pero bueno, eso queda para otro día. Díganme qué les parece el video y si les gusta, yo voy a tratar de sacar el próximo dentro de poco. Parte 2 va a ver sí o sí. Pero si tiene buen recibimiento, la puedo apurar un poquito. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!